¿Qué tal? Esto es No Coming y en esta ocasión quiero reseñar el disco de The Beatles, Hardest Night, lanzado en 1964. Es el tercero de su discografía y los consolida no solo a nivel comercial y masivo, sino como compositores, ya que las 13 canciones son obra de Lennon o McCartney en conjunto o en solitario. Si te falle en amor con ti, te prometas ser verdad. Un texto de la época es que The Beatles había viajado a Estados Unidos para su primera gira en ese país y se dieron cuenta del enorme éxito que tenían allí, por lo que literalmente compusieron las canciones en el camino, es decir, cuando estaban de gira. También es el soundtrack de la película del mismo nombre, A Hardest Night, una expresión gramatical incorrecta de Ringo Starr que solía decir cuando estaba muy cansado. A John Lennon le pareció gracioso y decidió crear, a partir de esa frase y de su propia experiencia como rockstar en ascenso, la canción que da título al disco. Siempre impecable producción de George Martin, supo concretar las ideas de los cuatro integrantes de la banda. A Hardest Night coincide con el surgimiento de la Beatlemania que llevaría al grupo a ser conocido globalmente pero que eventualmente traería problemas al grupo y si esto se nota en el siguiente álbum, For Sale, en el que vuelven a tocar covers y se les notaba cansados, desesperados y desconectados de la realidad que estaban viviendo. Esto lo reflejan muy bien canciones como I'm a Loser, Health y We Can Work It Out de 1965. El hecho de que para entonces todavía hacían canciones de rock pop, de amor idílico, no quiere decir que no hicieran canciones tratando otros temas como en el I Should Have Done Better, en el que se insinuó a una relación sexual. Algunas más reflexivas como en I Love Her, I'll Be Back o Can't Buy Me Love o aquellas que dan cuenta de problemas en relaciones de pareja, como Things We Said Today, You Can't Do That y Tell Me Why. Si bien es cierto que a Hardest Night no entra en el top 5 de los mejores álbumes de The Beatles, si es el principio de la consolidación del grupo como el mejor de todos los tiempos, ya que su impacto cultural y musical no fue solo en su época, en su contexto, sino hasta el día de hoy se sigue reflejando en la música popular. Como dato adicional, la edición remasterizada del año 2009 es tan nítida que se alcanzan a percibir algunos errores. Uno de ellos es John Lennon equivocándose en I Should Have Done Better y un gallo que se le sale a Paul McCartney en If I Fell. La ficha es The Beatles A Hardest Night, lanzada por Parlephone EMI el 10 de julio de 1964, por lo cual estará cumpliendo 60 años en este 2021. Muchas gracias y hasta pronto.